Duélale a quien duela Bueno, y le decía a nuestro Jimmy Durán, nuestro coordinador de redes sociales que verdaderamente para estar con los pies bien puestos sobre la tierra hay que aceptar que se han desatado guerras en distintos niveles En el nivel más alto, ustedes saben, en el más, 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 más alto hay una guerra entre el mundo civilizado y el mundo que ha optado por tomar desde la política a los países, subyugarlos, tomar control de sus riquezas incluso emplear las potencialidades militares para amenazar al resto del mundo y allí entonces tenemos una primera guerra que está en desarrollo desde hace mucho rato en la que puntean, por ejemplo, Rusia, Irán ambos amenazantes desde el punto de vista nuclear y se les pegan como amebas a regímenes como el venezolano, el de Cuba, el de Nicaragua tres, por ejemplo, que fueron mencionados por el famoso moderador de televisión que en Rusia, se lo mostramos el viernes pasado dijo que por qué no se montaba una fuerza multinacional para actuar en el Donbass por ejemplo, contra las fuerzas ucranianas, ¿lo recuerdan? y decían, pero si tenemos a tal y tal y tal y abiertamente señalaba, tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, tenemos a Cuba esa es una gran guerra luego, otra guerra de altísimo perfil en la que ya al régimen venezolano no le importa pero absolutamente nada lo que se dijo, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos que hoy lo vamos a reponer para todos ustedes reponiendo la respuesta también del régimen venezolano en el sentido de que se está preparado en Washington para que si sigue la mamadera del gallo, como decimos en Venezuela a la pérdida de tiempo, a la burla al engaño del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que no se sienta a negociar que no da cabida a una solución pacífica, electoral clara a la crisis que sacude a los venezolanos arruinados por la corrupción por el abuso de poder por el talante criminal de sus gobernantes pues entonces vendrían más sanciones no importa, dicen no importa, ya lo van a ver luego hay una tremenda guerra un poquito más abajo de las mafias que continúa las mafias detrás de los miles de millones de dólares espoliados a los venezolanos ahí está el tema todavía del grupo nucleado en Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA el grupo nucleado en Nicolás Maduro y Silvia Flores y Tarek William Saab y Tarek El Aysami nucleado en Maduro justamente y luego otros grupos que se están disparando durísimo y todos diciendo quién es más corrupto que el otro dejando claro eso sí que ellos no solamente acabaron con petróleo de Venezuela que producía, oigan más del 90% de los ingresos nacionales sino que en su consecuencia acabaron con el país acabaron con el país lo que no sabíamos es que íbamos a caer como si fuesen las películas tú recuerdas Google Boy aquel famoso audio que todavía lo utilizan por ahí para hacer memes de Pablo Escobar cuando Pablo decía bueno y quien se meta conmigo mire que voy y le mato a su mamá a su hermano a su hijo y a la abuela y si la abuela está muerta se la destierro y se la vuelvo a matar ¿te acuerdas? así se está en Venezuela es increíble parece cosa de película pero así está Venezuela mientras tanto parte de los ataques del régimen dictatorial tiene que ver con contaminar la estabilidad política en los Estados Unidos y lo que ya hablábamos de una suerte de infiltración de la operación Manuel Cubana de la que estuvo en la cabeza de tan macabro plan hace muchas décadas este Fidel Castro pues ahora estaría Nicolás Maduro enviando imagínense ustedes malandros grupos de malandros a distintas partes de los Estados Unidos EBTV Online tiene esta información con ella vamos a abrir esta segunda parte el régimen venezolano estaría liberando a delincuentes y los enviaría a Estados Unidos según un informe ya esto está oficial un reciente informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos recibido por la patrulla fronteriza instruye a los agentes para que busquen a los reclusos venezolanos liberados de entrar en los Estados Unidos según una fuente dentro del organismo el informe al que tuvo acceso Breitbart indica que el gobierno venezolano bajo el liderazgo de Nicolás Maduro está liberando a propósito a los delincuentes incluyendo algunos condenados por asesinato violación y extorsión el informe de inteligencia advierte a los agentes que los preces liberados han sido vistos dentro de las caravanas de migrantes que viajan desde Tapachula a México hacia la frontera entre Estados Unidos y México en julio el informe no indica si los delincuentes liberados viajaban como un grupo cohesionado sin embargo afirma que era de conocimiento común entre los migrantes que viajaban a Estados Unidos dentro de una caravana en julio que muchos de los inmigrantes o los migrantes venezolanos en el grupo eran convictos e incluían criminales de alto nivel de peligro pero es que si los tipos han estado grabándose unos en Canadá el fin de semana estaban grabándose cuatro bichos de esos o por lo menos así ellos se autodenominaban en un carro decían estamos entrando a Chicago no es de poca monta el problema para nada no es de poca monta el problema bueno por eso les digo yo frente a este ataque y los pranes y ex pranes los liberados aquellos que fueron consentidos por aquella mujer que fue ministra de prisiones y hoy día es primera vicepresidente de algo que ellos llaman asamblea nacional producto de una espuria elección el 20 de diciembre perdón eso fue fue en diciembre de 2020 creo que fue el 6 de diciembre de 2020 Iris Varela me refiero me refiero en este momento a Iris Varela pues bien ahora como quiera que hay guerra también a esos niveles pues hay una amenaza de guerra a sangre contra los alfiles contra los representantes principales del régimen dictatorial venezolano quien los amenaza uno de sus hijos una de sus creaciones uno de sus monstruos un tipo que era el pran del retén de cabí majestado Zulia el CONAS bueno vamos a ver amigas y amigos primero vámonos a la mancheta porque esto no se nos puede olvidar lo que está planteado en estos momentos si señores lo que está planteado es guerra y lo que está prometido es que correrá sangre si señores vámonos al pitazo vámonos al pitazo a conocer un poco más de este fenómeno que está en curso en Venezuela el pitazo exprán amenaza al gobierno de maduro por detención de sus hermanas el exprán del retén de cabimas Oscar Enrique Guzmán Chirinos de 30 años alias el CONAS porque el tipo fue efectivo del comando nacional anti extorsión y secuestro oigan bien el tipo viene del comando nacional anti extorsión y secuestro es decir de la guardia nacional amenaza al gobierno de maduro y organismos de seguridad por la detención de sus hermanas en Carabobo el audio se difundió a través de redes sociales el miércoles 14 de septiembre Guzmán Chirinos es uno de los criminales más buscados del Zulia y tiene notificación roja de la organización internacional de policía Interpol por los delitos de extorsión homicidio terrorismo y secuestro por aquí les habla Oscar Guzmán me dirijo al presidente Nicolás Maduro y tal y tal y tal y no es la primera vez que lo hace una de las comunicaciones que ya había hecho públicas este señor llamado Oscar Enrique Guzmán alias el CONAS repito fue funcionario de la Guardia Nacional del Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión vamos a recordar esto y ya les voy a hablar de a quien se dirige adelante oído al tambor por aquí les está hablando Oscar Enrique Guzmán Chirinos alias el CONAS ya que todo está calientico en el día de hoy bueno este mensaje va dirigido para la presidenta del circuito judicial del estado Zulia la doctora Banderley Andrade vea lo que me conllevaste Banderley ya ve afúgame del retén de cabima ve porque no te di los 50 mil dólares que me que me estabas pidiendo ya que me mandaste a condenar por el tribunal de cabima por el segundo de juicio con la juez Alba Ballestero porque los familiares te pagaron dólares no digo la cantidad porque no pude averiguar la cantidad de dólares pero agarraste plata y cuando apelé que el expediente se fue allá para la corte de apelación me mandaste a quitar 50 mil dólares para dame la apelación al lugar y como no te lo di no me diste la apelación al lugar y dicen que los extorsionadores son los pranes del retén de cabima que más extorsionadora que la presidenta del circuito ahí estaba y me estaba quitando 50 mil dólares venga venga obviamente de quien venga uno podría dar sustento o credulidad viene de un plan yo podría decir no lo creo pero cuando recuerdo por ejemplo que el nombramiento de jueces de jefes de circuitos judiciales y tal según otro tipo ya había nombrado a Iris Varela según otro tipo que tiene vara alta también igual que Iris Varela aunque Iris Varela representa los intereses de Nicolás Maduro en el Poder Judicial pero este tipo que les voy a mencionar Pedro Carreño representa los intereses de Diosdado Cabello en el sistema judicial cuando lo recuerdo a él a Diosdado Cabello a Pedro Carreño señalando antes de la constitución del nuevo Tribunal Supremo de Justicia que habían dos tipas que tenían que estar presas porque teniendo 32 magistrados para entonces el Tribunal Supremo a estas dos mujeres se les conocía como las magistradas 33 y 34 que habían convertido en un círculo de corrupción el nombramiento de jueces y jefes de las circunscripciones judiciales y que una de ellas también era quien decía a quien se sentenciaba como se sentenciaba etcétera etcétera y que eran corruptas que estaban detrás de círculos perdonen ustedes la redundancia corruptos del trato del tema penitenciario del país y judicial en general pues entonces uno oye al famoso malandro este del CONAS y dice epa habría que revisar como es eso de que una jefa de un circuito judicial estaría tratando de extorsionarlo por 50 mil dólares a él y a cuantos más porque este tipo fue capaz el CONAS de tirarle una granada al Palacio de Justicia en el Estado Zulia ¿sabían ustedes? y lo reivindicó lo reivindicó el tema es que luego dijo epa no se metan con mi familia el delincuente soy yo lo que le falta es ponerse como Jonathan Marín delante de una bandera nacional quienes no sepan quién es Jonathan Marín porque están llegando tarde a los relatos nuestros de estos días fue alcalde de Guamta hace tiempo es un corrupto que se metió según él mismo confesó en Estados Unidos donde se entregó en abril en unos tornados de sobornos en los que estarían implicados más de 10 millones de dólares de los cuales él dice que se agarró 3 millones 800 mil dólares pero están implicados altos funcionarios Raúl Gorín altos funcionarios de PDVSA y también ejecutivos de Chevron de Total y de Eni venga cierro el paréntesis de Jonathan Marín lo que falta entonces es que el malandro este el CONAS el ex-PRAN de Cabimas se ponga delante de una bandera y diga el delincuente soy yo o sea doctor delincuente ministro delincuente su eminencia el delincuente el general delincuente estos tipos se creen todos con grandes méritos bueno el PRAN su alteza el PRAN de Cabimas válgame Dios y le tomaron presa al par de hermanas si señores eso sucedió el fin de semana William Saab está amenazado él y muchos más y entonces vamos a Calaota Digital venga Saab publicó audio donde alias el CONAS lo amenaza de muerte y yo leo esto porque bueno él mismo publicó la cosa porque si no es capaz que a uno lo acusan de incitación al magnicidio o cosas por el estilo leo un criminal convicto y confeso con un largo prontuario de acciones delictivas y asesinatos de nombre Oscar Enrique Guzmán Chirinos alias el CONAS dicho sujeto nos ha amenazado de muerte directamente en varias oportunidades como el régimen nos ha amenazado a todos de muerte dale play mi querida productora vamos a escuchar este tipo bueno mi gente por aquí les está hablando alias el CONAS lo prometido es deuda el ministerio público presentó a 12 integrantes de mi familia todos de apellido Guzmán se lo dije al fiscal general de la república Tarek William Sack que si me presentabas a la familia iba a correr sangre en la nación por eso le hago este llamado a todo el pueblo venezolano todo aquel PTJ guardia nacional del CONAS que ustedes le conozcan un familiar háganmelo saber que yo me encargo de ejecutarlo familiares hijo mamá papá abuelo abuelita hijo sobrino tía tío hermano allegados todo aquel que sea familia de los funcionarios fiscales jueces PTJ y guardias del CONAS háganmelo saber porque a ellos les gusta meterse con los familiares que son inocentes bueno mi organización se va a meter con sus familiares que también son inocentes el fiscal general de la república Tarek William Sack que sale con su cara muy en alto en las ruedas de prensa diciendo que es garante de los derechos humanos de los derechos fundamentales donde están los derechos humanos de esa familia que barbaridad hermanos hermanas papás sobrinos amigos abuelos abuelita pero además supone que todos los venezolanos porque este es un llamado a todo el pueblo de Venezuela pero válgame Dios obviamente uno tiene que repudiar las amenazas de muerte obviamente uno tiene que repudiar que un EXPRAN que es producto de estos mismos tipos o se nos olvidó cuando estaba para armar a sus propias legiones de paramilitares armados Iris Varela estaba pidiendo 30 mil o 40 mil fusiles ¿tú recuerdas eso Google Boy? y este tipo no es ningún merluzo este del CONAS no es ningún merluzo ¿sabes de qué estoy hablando? no ¿verdad? esa es la palabra que te tengo merluzo merluzo Google Boy que lo vamos a utilizar más adelante este tipo no es ningún merluzo ¿y cómo es posible que van a tener a Venezuela sometida a esto? pues la tienen sometida a esto que desgracia ¿no? que desgracia por eso les digo no hay que perder pista de esta situación porque está desatada la guerra y la amenaza es que correrá sangre vamos a la pausa amigas y amigos ya venimos con muchísimo más de la entrevista no se muevan de ahí duélale a quien le duela